... ... ... ... Toda la vida estoy a las tiendas con mis hermanos, toda la vida. Soy la cuarta generación. Yo vengo a Pontejos y me da el subidón. Aquí el algo lo vendemos todos los días. Bienvenidos a nuestra casa, viene a Capellanes. Esta tienda pasó una guerra. Si parece el salón del Titanic, ¿no? El salón del Titanic. Con estas lámparas. La mantequilla alemana se fundó en 1952. ¿Cómo va a llevarlo de trabajar con tu padre y con tu tío? La bronca de calle. Mi madre. Y ella vio cómo tú creaste esta empresa. Y jugaron un día de los más felices de su vida. ¡Hala! Cuando cumplí 13 años ya empecé a estar con mi padre, a trabajar. Aquí tenemos las cuatro generaciones. ¿Sabían que las empresas familiares de Madrid generan el 70% del empleo privado de los madrileños? Increíble, ¿verdad? Pasan de generación en generación y cada vez que lo hacen logran un pequeño milagro. Enseguida les explico por qué. Yo cojo mi cámara y se lo muestro. Lo de trabajar en familia y hacerlo durante generaciones y generaciones es un milagro que muy pocos pueden contar. ¿Sabían que solo un 3% de las empresas familiares llegan a la cuarta generación? Este es el caso de la mercería más importante de España y posiblemente de Europa, que a base de vender puntillas y botones ha conseguido resistir todas las guerras. Oye, ¿has visto que hay hasta cola para entrar, Robert? Aquí hay que coger números, ¿sabéis? Sí, no lo sé. Mercería general, cordones y bisutería. Por adentro, Robert. ¿Por favor, qué gratis hoy? Ay, sí, gracias. ¿Qué gratis hoy? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Me llamo María Rueda y soy el responsable administrativo de la empresa. Soy la cuarta generación. ¿La cuarta generación ya? Porque ¿cuántos años tiene el negocio? Empezamos en 1913. Hola, buenos días. Mira, aquí detrás de mí y aquí con Alberto. Hola, hola, hola. Empezaba el obvio. No se cabía dentro de la tienda. Entonces, ahora lo que hemos puesto es una de turnos en la puerta, como las carnicerías. Simplemente le das, sale el pique y lo esperas aquí fuera hasta que sale tu número. Y mi bisabuelo, Antonio Ubillos, bajó del País Vasco porque como no era el hermano mayor, no heredaba el caserío. Y entonces vino aquí a Madrid, se puso a trabajar con un tío suyo que era mercero y dijo, esto debe ser lo mío. Y aquí podemos ver que pone en cajes Antonio Ubillos. Mi bisabuelo. Un segundo pequeño. ¿Todo esto es mercerío? Todo esto es mercerío, todo lo de enfrente. La sección de botones es todo el lado, nada más entrar a la derecha. Y la sección de cordones es nada más entrar a tu izquierda. Y la que tenemos escondida es la sección de flecos y lanas, que ahora en invierno merece mucho la pena visitarla. ¿Ah, sí? Vamos a conocerla. Es la que en la época de la guerra estuvo con mucho auge, porque lo único que se vendía en la guerra eran las lanas. Había escasez y frío, pues era lo que había. Esta es la sección de lanas y de flecos. Que dirás, ¿tú un fleco? ¿Cuántos diseñadores ponen flecos en sus vestidos ahora? Muchos. Muchos, sí, claro. Se lleva muchísimo, además, ahora. Ángel, venimos a verte. Mira, os presento a Ángel, que lleva 40 años con nosotros. ¿40 años? ¿Toda una vida? Hola. Yo estoy especializado en lanas y ropa interior. Después de 40 años no he tenido dos días iguales, fíjate. ¿No has tenido dos días iguales? Esto es lo más ameno que hay. Entras y no sabes lo que te vas a encontrar. Aquí tienes todos los colores que quieran de los hilos de borda. Lo que más vendemos, ¿sabes lo que es? ¿El qué? La clienta que viene aquí dice, deme algo. ¿Algo? El algo aquí en Pontejo lo hay todos los días. ¿Pero algo para qué? Lo que se te ocurra a ti. Tengo que rematar esto, deme algo. Aquí el algo lo vendemos todos los días. Aquí viene gente con la foto, ¿no? Por ejemplo, ven una foto de la Isabel Preyler en la ola. Sí. Dice, quiero hacerme este vestido. Joder, señora. Es que ese vestido lo lleva la Isabel Preyler. Ese vestido vale una pasta. Deme lo más parecido. Y tú lo encuentras, ¿a que sí? Si no, es igual parecido. Algunas veces y otras veces no. Este sería un muestrario de flecos. Que tenemos tantos anchos como tantos colores. Oye, ¿y quién suele comprarte flecos y lanas? Muchos modistas vienen aquí a comprar. El maestro de la cortura. Y el que ganó el año pasado, Joshua. Y Joshua también vienen. Ah, ellos vienen mucho por aquí. ¿Y lo de Juego de Tronos que he oído por ahí? También, vienen para complementos. Pero que han venido los de la serie Juego de Tronos aquí a comprar. Sí, porque quieren hacer un galón. Te voy a enseñar un muestrario que no lo tiene nadie en España. Tú fíjate, este muestrario. Lo que hay aquí no te lo puedo imaginar. Claro, si tú quieres dar una sensación de un traje antiguo, de un rey, por ejemplo. Le tienes que poner un galón así. La serie de Carlos V, que se hizo en televisión también. Vino por aquí. Nos dan un coñazo, eso sí que es verdad. Y precio, dame una muestra. Y precio, nos vemos que tiene aquí toda la tarde. Y os dan mucho la lata los del cine, entonces. La cajita te lo dejo, ¿verdad? Pues ahora se está vendiendo mucho la pluma, fíjate. Esta pluma de avestruz, ahora mismo. ¿Esto es de avestruz? Sí, mira el precio. ¿17,50? ¿17,50 cuánto? Un metro, mira qué bonita. El metro. Póntela tú. ¡Qué maravilla! Y esto se pone a lo mejor en el final de una falda. En la manga o en el cuello. ¿Y de dónde viene lo de las plumas de avestruz? ¿De dónde las tal? No te lo puedo decir. ¿Son avestruces españoles? Sé que los grandes modistas lo trabajan mucho. Al vidrio de toro. Tú ten en cuenta que en 40 años has vivido situaciones con clientas que no te las esperas. Muchas veces tienes que hacer función de psicólogo. Tanto alegría como pena. Y las comparten contigo. Bueno, pero es muy bonito. Bueno, te dejo que sigas trabajando. ¿Y lo platea de grado? ¿Y qué tiene Pontejos para haberse convertido en un lugar mítico? Pues que al final tenemos mucha ilusión por lo que hacemos y las clientas que no nos fallan. Vienen aquí con sus madres cuando son pequeñitas y hasta que se convierten en abuelas y traigan a sus nietas. ¿Cuántos artículos, cuántas referencias podemos encontrar en Pontejos? Pues contabilizadas por el ordenador 50.000, 60.000. ¿60.000? Sí. ¿Artículos diferentes? Nos hemos actualizado y tenemos página online, tienda web, 24 horas al día. Bueno, ¿y cuántos trabajadores tenéis aquí? Somos 30. ¿Cuántos clientes podéis atender al día? En la media pueden ser 1.000 clientes al día dependiendo. Pero 1.000 clientes al día. Madre mía, ¿y todo esto qué es? Las gomas de las gafas. Cuando te pones un cordón de gafas, esto es lo que va a la gafa. Intentamos no comprar en China muchos artículos. Eso te iba a decir, ¿de dónde vienen tantos productos? Casi todos los artículos nuestros son españoles y europeos. Porque necesitamos dar calidad. O sea, que sepas que cuando compras algo en Pontejos estás comprando calidad, que no se te va a romper cuando llegues a casa. Esto, como comprenderás, es un laberinto. Todavía queda un rato para ir a mi oficina, pero bueno, cuido con las cabezas que esto... Madre mía, el laberinto. Mi oficina ya te digo que es... Tengo a mi compañero Ricardo, que es el jefe de almacén. Buenos días, Ricardo. Esta es mi mesa, ¿qué estoy haciendo? Metiendo artículos nuevos. Pues son paños de cocina. Ah, porque a ver, tu bisabuelo fue el fundador. Claro que es el abuelo de todos estos niños. ¿Y tú, María, por qué decidiste quedarte aquí? Pues yo desde pequeña, no te puedo decir qué pasaba. Yo venía del cole y venía a trabajar siempre que podía. Toda la vida juego a las tiendas con mis hermanos, toda la vida. Mi madre me dijo, si no estudias una carrera, no hay tienda. Y yo te digo, bueno, pues hice económicas y por eso me di con la administración. O sea, ¿qué un tercer piso? Y este sería el piso del almacén realmente. Estos son nuestros almacén. Toda la plaza de Pontejos. Efectivamente. Claro, que de ahí viene el nombre de la... Eso es. De la mercería. El nombre de mercería es de la plaza. Bueno, María, esta foto es histórica. Yo creo que por los coches que son, debe ser el año 1920. Mira la gente que va con vestido de negro y van con las tatas. Porque en la guerra acabaron con todos los empresarios. Los empresarios los mataban y la tienda se quedó con las cuatro paredes. Según cuentan mis tíos, entraron y se llevaron todo lo que había. ¿Entraron en la tienda durante la guerra civil? Me estás contando. Claro, porque la descablaron completo. Antonio Uvillos le sucedió a su hijo, que se llamaba Antonio Uvillos también. Él estuvo aquí durante la guerra civil española. Le asesinaron. Él, como estaba aquí en Madrid, le asesinaron. Y una vez que él desapareció, pues los empleados quedaron a su casa y entraron. Se llevaron todo lo que había y nos dejaron la tienda a empezar de nuevo. Tenemos aquí a mi hermano, Antonio. Ah, mira. A ver. Hola, buenos días. Hola, Antonio. ¿Cómo estamos? ¿Eres el hermano de María? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, que cuarta generación. Cuarta generación. Tenemos mucha suerte de haber conseguido continuar la saga familiar. Así que muy contentos. Somos muy como el agua y el aceite. Lo que pasa es que yo llevo un trozo de la tienda, yo llevo el otro trozo. Y la unión de los dos es la que funciona. Es que estoy con un cliente y ahora mismo me tenéis que perdonar. Ah, ¿estas puertas de aquí qué son? Estos son armarios donde guardamos todo el género. Que como hay poco espacio, o sea, no tenemos contada la cantidad de cagas que hay. Bueno, últimamente con el tema de los stock y el tema de informática estamos, gracias a ello, mejorando bastante. Claro, porque cuando no había informática y ordenadores y todo para registrar todo. Hombre, antes se hacía muchos inventarios. Que cerraba dos días al año para hacer inventario en toda la tienda para empezar el año siguiente. ¿Quería alguna otra cosita? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, hoy mejor. Oiga, ¿por qué? Algo de unos imanes que sea fácil de colocar también, claro. Esto es macho y hembra, ¿verdad? Dos. Caballero. ¿Quién es caballero? Pues he venido a comprar una bobina de hilo negro, dos imanes que, cosidos, no me abre la boca esta y no se me pierden las gafas. O sea, que ha encontrado lo que buscaba. Sí, yo he venido aquí muchas veces y aquí hay de todo. No me he gastado nada, pero me van a cobrar 4 euros con 60 céntimos y me voy muy contento. Estas tiendas con encanto, hoy ya no quedan. ¿Te gusta estar el demostrado? Yo cuando el ordenador se me da mal, la apago y me bajo. ¿Cómo es el metro? Y despejas la cabeza. En 15 céntimos. ¿Solo esto? Nada, nada me lo he movido. Un subidón. Yo vengo a Pontejos y me da el subidón. O sea, esta es la mejor tienda de España. Antiterapia. Tú vienes aquí, compras un montón de cosas y te ahorras un montón en terapia. Es maravillosa. Porque los dependientes no son majos, son encantadores, son encantadores. Y porque además todo lo que te venden te alegra la vida. Entonces, ¿qué más se puede pedir? He vivido toda mi vida casi fuera de España y por eso lo aprecio el doble. En Estados Unidos, en Nueva York, en Francia, en Bélgica. Y no hay unas tiendas como estas. Mira que en Nueva York hay un distrito de la costura que es maravilloso. Pero esto no lo hay. ¿Que exporten el negocio? Hombre, vamos, es que se forran. Pensando en gel. Que me están diciendo por aquí que en Nueva York hay un distrito de la costura. Y que no es muy grande, que tiene muchas tiendas, ¿verdad? El distrito de la aguja se llama. Sí, yo lo conozco. Pero yo le decía, yo he vivido allí. Que como esto, no hay nada. No hay nada, esto es cien veces mejor. Pero María, ¿qué haces que no estás exportando el negocio y estás en Nueva York ya? Porque solo puedo estar aquí físicamente, es importante. ¿Se les ha estropeado algo? La chaqueta. O sea, que vienen ya directamente a que les arreglen el estropicio. Así mismo, y aquí lo arreglan de maravilla. ¿Y esta qué sección es? Mercería general. Pues a ver, ¿cómo arreglar? Si no me hubiera quedado toda la vida, me la abrigo. ¿No se hubiera podido quitar el abrigo? No. Es que claro, cuando una cremallera se estropea, mira, ya la han arrancado. ¿Pero sabían ustedes que tenían que venir aquí? Sí. Además, quien me dijo esto fue una china. Y me dijo, ve a Melcelía, Melcelía en Portazón. ¿Ya está arreglada la cremallera? Ya. ¿Tú eres de la sección de cremalleras? Sí. ¿Y cuánto cuesta el arreglo de esta cremallera? Normalmente lo que vale el cursor es más un eurito más por ponerlo. ¿Y cuánto vale el cursor? Dos cincuenta, en este caso, que es uno más grande. ¿Y ustedes de dónde son? Cubanos. ¡Ay, qué maravilla! A ver, ¿y ya se le puede amachar? Ya. Perfecto. Perfecto, caballero. Pues se va con el abrigo abrochado. Y no puede ser más barato. Una pregunta, ¿a ti te han enseñado a arreglar cremalleras aquí o ya venías aprendido? Estoy aquí, esto es formación pura y dura. ¿Solo esto? Estoy aquí todos los días. Yo también. ¿Y las peinetas? Bueno, es que nosotros no podemos olvidar a nuestras madrinas. Cuando vas a una procesión y todo, trabajamos la peineta y la mantilla. ¿Y la gente se sigue poniendo peinetas para ir a una procesión? Sí, sí, sí. Incluso a la hora de tu boda, mis hermanas se casaron con una mantilla un poquito más grande de lo normal. Sí. Era muy bonito. Te coges un traje sencillo y la mantilla le da el esplendor. O sea, las peinetas requieren un broche para la mantilla. Y aquí atrás se recoge con estos broches. ¿Me podría probar una yo? ¿Esto es una preciosidad? Está hecho manual. Esto nos lo hace una señora. Vale algo así como 21,80. Claro, me lo tendría que poner así, María. O me lo pones tú. Sí, sí, no, no, está perfecta. A ver, Robert. ¿Qué te parece? ¿Siguiente por aquí para pagar? Ten en cuenta que antes nadie se casaba sin ajuar. Nadie se podría casar sin unas toallas o sin unas sábanas para sus camas. Entonces, nosotros ahora nos vamos a cualquier centro comercial y compramos unas sábanas. Pero antiguamente... Esto es un bolillo original hecho a mano. Esto lo hacen en Camarillas, en Galicia. ¿Y a esto qué es? El embozo de la sábana y el trozo de las almohadas. Y vale la escalofriante cifra de 230 euros. Solo para una sábana. ¿Solo para una sábana te cuesta 230 euros? Y tienes que hacer la sábana, que está sin hacer la sábana. ¡Oh! Claro. Lo vendemos mucho a las clientes que vienen de Sudamérica. Todavía se siguen haciendo los ajuares. Si es que tenemos uno de hasta 483, pero claro es que son maravillas. ¿483 euros el bordadito este? Pero es que está todo hecho a mano. ¿Has visto cómo van a hacer bolillos? No. Pues son estos palitos que caen de madera, que hay 80 o 100 puestos y van de un lado a otro, de un lado a otro. Y sale esto. ¿Quién se gasta 400 y pico euros? Oye, luego cuando te metes en la cama esto debe ser, vamos, jausa. Directamente. Pero te voy a enseñar algo típico de los caballeros de antiguamente. Te voy a por ellos. Bueno, claro, ahora aquí María se mete entre el laberinto. Mira, son las ligas de los caballeros. ¿Las? Ligas de los caballeros. ¿Ligas? Sí. Pero yo pensaba que las ligas eran de las mujeres. Claro, pero tú no sabes que los señores que llevan sombrero, para que no solo caían los calcetines, porque antes los calcetines no tenían gomas como las de ahora. O sea, si yo me subo la pierna y me subo los calcetines, ¿ves que están todos los arrujados? Sí. Pues esto, te lo pones aquí, lo atas y por mucho que el caballero quiera el calcetín, ya el calcetín no se va nunca para abajo. Como unos tirantes. Exactamente lo mismo, pero para calcetines. Pero bueno. Y los seguimos vendiendo mucho. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Pues no te sé decir. ¿Tú conoces a alguien que lleve uno de estos? Yo no. No he visto nunca, pero ¿y cuánto cuestan las ligas, el liguero para hombres? Nueve euros con diez. Debe ser práctico, yo no lo sé. Oye, ¿qué otras cosas raras tienes por aquí? Los polvos mágicos para no coser. ¿Cómo? Hombre, claro, porque antes todos cosíamos. ¿Quién tiene ahora tiempo para estar un ratito cosiendo? Pues polvos mágicos. ¿Te compras unas cortinas que se te han quedado largas? Pues polvos mágicos al lado de la cortina. ¿Polvos mágicos? Claro. A ver. Me encanta. Claro, los polvos mágicos. Echas unos poquitos de polvos en un lado del tejido, cierras el tejido, lo planchas y se te queda unido y ya los bajos de las cortinas ya no tienen problema. Pero ¿y esto te vale también para los pantalones? Bueno, para los pantalones hay una cinta. ¿Y cuánto cuestan estos polvos mágicos? 5,55. 5,55. ¿Y esto te da para varias... Para varias veces. Pegadas. Sí, sí, sí. Pero esto todo es moderno de ahora. ¿Me tengo que llevar yo un arsenal de esto? Luego hacemos la lista. Vale. Y ahora con el ojo más grande tienes algo. Encuadernadora artesanal. ¿Encuadernadora artesanal? Sí, también hay agujas especiales para encuadernar. Te digo, aquí hay de todo. Es bueno en tu trabajo necesitar buen material. Y el buen material solo se encuentra en sitios como este de toda la vida. Y espero que no lo cierren, porque como cierran estos los matan ya. Bueno, no tiene pinta de telar, ¿eh? Espero que dure toda la vida. No tiene pinta. Sí. Ahora vamos a probar contigo a ver cómo estás de fuerte, Vanessa. Perdón. Es que entre tanto pasillo y tantas escaleras, aquí hay movimiento todo el día. Hombre, estamos todo el día, sube, baja, sube, baja y luego fortaleces las piernas y ahora también vas a ver cómo fortalecemos los brazos. Tienes que cogerlo por aquí y luego apoyarlo por aquí, ¿vale? ¿Y esto lo que hacéis aquí a diario? A diario, todas las cajas, todos los días. A ver. Esto es un cordón de goma normal y corriente. ¡Ostras! Pero esto, ¿cuánto pesa? Pues no te sabría decir, pero cuando lo cogemos todos los días varias veces, pues nos da la sensación de que no pesa mucho. ¡Oh! Pero al final, al final es, es, es. Con razón, dices que no hace falta gimnasio. De cintura para arriba, todos los cajones de cal. Las cremalleras están abajo, entonces hay que agacharse para coger la cremallera. Y haces sentadillas también. Claro. Nada, que aquí no hace falta gimnasio. A lo mejor hay que dar una gotita por abajo. Mira qué cola se forma aquí para pagar. Oye, ¿es normal que se monte esta cola para pagar? Sí, es que hay mucha gente. ¿Siguiente cola aquí para pagar? Gracias. ¡Uy! ¿Se lleva muchas cosas usted? Es una tabla para cortar la tela. ¡Ah! Y luego... ¿Por qué hace mucha costura usted? Mi hija y yo, sí, nos hemos apuntado cursos de costura. ¿Y vienen desde Valdemoro hasta Pontejos a comprar las cosas? Sí. Gracias, buen día. Somos principiantes, pero es que aquí encuentras todo. Es una gozada y además son súper amables. Es un gusto venir aquí. ¿Y cuánto te dejas en costura? Pues esto ha sido 60. Es una plancha pequeñita. ¿Esto es una plancha? Es una plancha. Muchas veces estás cosiendo y tienes que darle la vuelta y planchar las esquinitas y tal, por no poner una grande. Claro, es con cable, la puedes usar de viaje. ¿Y cuánto cuesta la plancha, por cierto? Esa son 30. ¡Qué cosa usted es mucha! Gracias, igualmente. Hasta luego. ¿Siguiente para pagar? Estuvo aquí la infanta, la Elena. ¿La infanta Elena compra aquí en Pontejos? Ha comprado, ha venido de visita. ¿Lleváis mucho tiempo trabajando aquí en Pontejos, vosotras? Yo, 42 y medio. Yo ya me jubilo el año que viene. ¿Te jubilas el año que viene? Lo que pasa es que ya, pues, la misma paciencia ya no se tiene. No, hay clientas pesadas. Muchas gracias. Bueno, unas pocas. Sí. Sobre todo pagando. Buenos días. ¿Pagando? Sí, porque yo les digo, madre mía, compañeros, os tengo una coronita puesta. Dice, ¿por qué? Digo, porque si aquí son pesadas, sacando el dinero, ¿cómo tiene que estar comprando? Digo, yo no quiero ser así cuando sea mayor, ¿eh? Ay, ay, ay. Esto a mí me encanta porque yo venía aquí de pequeñita y para mí era el museo. La caja estaba una compañera que es la que me enseñó en la antigua cajera, que se llama Paquita. Sí. Le digo que se llama porque ha cumplido 100 años este año. ¿100 años ha cumplido la antigua cajera? Y creo que está fenomenal, fenomenal. De vez en cuando ha venido, pero ya está el mayor que ya con la pandemia ya no ha venido. Es que pena. Son mis sobrinos que veremos a ver si consiguen ser la futura quinta generación. Veremos a ver lo que ocurre. Son chiquitines aún, ¿no? Son chiquitines, todavía tienen tiempo para pensarlo. Muchas gracias, María. Nos vemos a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Pues seguimos de milagro en milagro, porque el que una saga familiar llegue a la tercera generación dentro de un mismo negocio es un prodigio que solo alcanza el 5% de los que trabajan en familia. Perdone, ¿el jefe está por aquí? ¿Eh? ¿El jefe? Sí, ahí dentro. Pregunta por él. Vanessa, Roberto, bienvenidos a nuestra casa, Viena Capellanes. ¿Y ustedes? Yo soy Antonio Lence, soy el director general del grupo Viena Capellanes. Y para entrar en las instalaciones os tengo que poner un disfraz de astronauta. Ah, que no podemos entrar así como venimos de la calle. No, no podemos entrar de calle. Un kit de visita que los tengo aquí preparados. ¿Me entrará? ¿Esto es talla única? Esto es talla única. Esto es como la bata de la peluquería que te ponen así. ¿Has visto, Robert? Qué mona. Tu preciosa cabellera. Para que no se nos caigan pelos. ¿Has visto? ¿Y desde cuándo existe Viena Capellanes? Tenemos unos pocos añitos. Viena se fundó en el año 1873 como panadería. Así que este año cumplimos 149. He comido muchos roscones. Es más de siglo y medio de vida. Pues efectivamente. Mi familia lleva siglo y pico. Lleva desde principios de los años 10 aproximadamente. Aunque el fundador familiar dentro de mi familia empezó a trabajar como aprendiz. Era un emigrante gallego que se vino de Galicia con 14 años. Ese gallego que vino era mi tío abuelo. ¿Y tú qué generación serías? La tercera fue en generación familiar. Pues el obrador tiene 4.500 metros aproximadamente. Una cosa importantísima en nuestros procesos es la cadena de frío. Todo el género que se descarga de las camionetas, según lo descargan... Entre rápido a la cámara de frío. Entra directamente a la cámara de frío. Esta está entre 0 y 12 grados. No sabréis quedar nunca encerrados aquí dentro, ¿no? No, no. Todas las cámaras tienen botones para así de a quien se quede encerrado. Tienen luces de emergencia. Un hacha incluso por si alguien se cierra y no sabe salir para que pueda romperlo. Ya tenemos el ascensor. El almacén de platos preparados. Crema de capón asado. Solomillo, ternera oí. Carrilleras, a mí las carrilleras me encantan. Esto es lo que se llama cocina de quinta gama. Que es como el tupper de mama, pero que lo hacemos nosotros con una calidad altísima, con aceite de oliva. Eso es una crema de verduras. El plato más vendido son las lentejas, que son como las que hace mama. Absolutamente caseras. Las quemas de verduras valen 2,20, me parece. Y las lentejas también, que es para calentar y consumir. ¿Y todos estos platos los elaboráis aquí, en este obrador? Sí, todo lo elaboramos ahí. Esto aquí te pierdes, ¿no? Porque hay como muchos pasillos. Bueno. Hola, buenos días. Hola, Alicia, buenos días. ¿Cómo huele nada más entrar aquí? Vamos a empezar a ver el obrador de hojaldre y bollería. ¿A qué te huele? A cosas ricas. Buenos días. Ay, qué rico. ¿Y qué están haciendo aquí? Pues aquí estamos haciendo las agujas. ¿Agujas? Ah, vale. ¿De qué van rellenas? Agujas de boloñesa. Ay, qué rico. Las tenemos preparadas, las congelamos y ya no es sino sacar del congelador y armar aquí en la mesa. Yo soy colombiano. ¿De Colombia? Bueno, lo de trabajar con todos estos productos no le dan ganas de comérselos cada vez que los saca del horno. Ya te digo, el olor siempre le provoca a uno. Aquí estamos. Desde las cuatro de la mañana. ¿Desde las cuatro de la mañana? Aquí son las caracolas. ¿Caracolas? Sí. Ah, qué ricas. Con pasas, ¿no? Con pasas y fruta. Viena Capellanes empieza siendo solo panadería. Efectivamente. El primer producto que se fabricó en Viena Capellanes fue el pan de Viena. Gracias a la casa se fue a la exposición universal de Viena de 1871 a buscar una idea para hacer un negocio. Y no debía encontrar una idea o eran todas muy caras y lo que se trajo fue la fórmula del pan de Viena que era el que se fabricaba en la ciudad de Viena. La típica pistola. Ah, la típica pistola que conocemos es lo que se llama pan de Viena. Efectivamente. Aquí era un producto muy novedoso porque en aquel momento lo que se frecuentaba eran los panes que hoy están de moda, los panes rústicos. Se trajo la fórmula y se trajo al principio a unos panaderos austriacos que fueron los que empezaron a fabricar el producto. Lo patentó en España y durante 10 años estuvieron fabricándolo en exclusiva. Y lo de Capellanes, ahora me falta saber lo de Capellanes. El primer obrador estaba justamente en los bajos del edificio de los Capellanes que estaba al lado del convento de las Descalzas. Y del Viena y del Capellanes no se devanaron mucho más los sesos y le pusieron el nombre. El hermano Ricardo. Hola Ricardo, eres el hermano de Antonio, encantada. Aquí escuchando la historia de Viena Capellanes. Este obrador de pastelería, aquí es donde se hace todo el producto que lleva relleno. ¡Ay, pastas de mantequilla! ¡Buenos días! ¡Efectivamente! ¿Qué tal? ¿Colocando las avellanas? Buenos días, chicas. ¡Ay, ay, Robert! Oye, si robo alguna de aquí, Ricardo, no puedo meter la mano. Aquí tenemos a nuestro maestro pastelero, a Paco Somoza, que ha sido dos veces campeón de España de pastelería. Ya me gustaría a mí, vamos, vivir así entre chocolate. Pues la verdad es que sí, es un trabajo muy dulce. Este es el lapicero de los pasteleros. Un trocito de papel, chocolate. ¿Como una mini manga pastelera? Eso es. Entonces estamos sacando ya... ¡Ah, bueno, San Valentín! ¡Claro que está San Valentín aquí! ¡Vamos! ¡Qué bonitos! ¿Y cómo es lo de trabajar rodeada de dulces? Pues mira, yo, personalmente, como soy intolerante a la lactosa, pues a mí me da un poquito lo mismo. ¿Sabes? Mira, Robert. Es una suerte que tengo. Te dejamos que sigas ahí mojando galletas. ¡Ay! Casi todas las chicas que tenemos por aquí llevan casi todas su vida trabajando. Paqui, ¿tú cuántos años llevas con nosotros? 40. ¿40 años? Yo empecé con los padres de ellos. Y oye, ¿quiénes eran mejores jefes? Bueno, voy a decir que ellos. Sí, no, que nos están... No se han faltado, porque son que nunca han sido. Oye, Antonio... Pero bueno, yo siempre he dicho que yo no les puedo hacer caso porque a mí no me contrataron ellos, me contrató su padre. O sea, que si no quieres obedecer, no obedeces. Exactamente. Buenos días. Y aquí llegamos a nuestra cosita. Bueno, ¿cómo huele aquí? Bueno, ahora estamos con la parte vegana, que hoy día también es un sector que está también bastante demandado. Con albondigas veganas, los nuggets también veganos. ¡Qué buena pinta tiene, Antonio, el bacalao que tienes aquí! Es como la cocina de pava, con ingredientes de muy buena calidad, pero con los perones más grandes. Sí, sí, claro. Vamos a ver alguna foto antigua, si queréis, de nuestra historia. Pues esta foto es de principios del siglo XX. Esta es la tienda de preciados. La decoración, esto... A lo mejor otras tiendas se ha perdido, porque nuestra empresa ha pasado muchas visitas, entre otras cosas una guerra. Muchos de los locales, en la época de la guerra, los desmantelaron del todo. Había caído un bombazo, a lo mejor, se llamaban la madera para hacer fuego. Entonces, muchas de las decoraciones de las tiendas se han perdido. Y los que veis así tan vivo crudo y esas cosas, son de aquellos panaderos alemanes del principio y esas cosas que... Este es otro de los hermanos de mi abuela. ¿Alemanes? Los austriacos que vinieron a hacer el pan de viena. Este señor es Manuel Lence, el fundador familiar, y este niño que está aquí colgado del perchero, que es nuestro padre. Cultosidades históricas, ¿no? Esto de tener 150 años casi da para mucho. Este es de los primeros vehículos de reparto motorizado que tuvimos, ¿no? Antes se hacía el reparto en carruajes de caballos. Esta foto, este es Manuel Lence, nuestro fundador familiar, mi tío y abuelo. Esta foto es del año 1922. ¡Guau, qué bonito, Antonio! El local, como veis, conserva toda la decoración original, con estos espejos tan espectaculares. De esos principios del siglo XX, que es cuando está hecha esta tienda. Pero esta sí que es la más antigua, que está conservada en más estado original. Uno de mis compañeros de la oficina, que cuando llegó la primera vez, dijo, si parece el salón del Titanic, ¿no? El salón del Titanic. Con estas lámparas recuperado y con eso. Y la verdad es que tiene mucho mérito haberse conservado, porque como te contaba, esta tienda pasó una guerra. Antonio, dices que vosotros fuisteis la segunda familia en dedicaros a Viena Capellanes. Los dueños justamente anteriores a los nuestros fueron los hermanos Baroja, Pío Baroja y Ricardo Baroja. ¿Pío Baroja el escritor de la generación del 98? Cuando nos contaban en literatura que Pío Baroja había sido panadero, en realidad lo que fue, fue el dueño de Viena Capellanes. No creo que fuera que hiciera pan nunca, ¿no? Pero sí que se decía que era panadero. Hay una anécdota muy curiosa con Rubén Darío, un pique de estos que tenían. Rubén Darío, hijo de Pío Baroja, es un escritor con mucha amiga. Pío Baroja, hijo de Rubén Darío, que era un escritor con mucha pluma, con un doble sentido, de que era indio y de que además también era homosexual. Nuestro antepasado, Manuel Lence, que al final terminó comprando en la empresa de los Barojas y ellos se fueron hacia el mundo editorial. Aquí tenéis vuestra casa, que ya sabéis, es una empresa con alma, no se os olvide nunca. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Hasta luego. Adiós. Pues si le sorprende que Pío Baroja dejara escapar un negocio tan rentable como el de esta pastelería, no se pierdan a mis siguientes protagonistas. En el barrio de Salamanca se instaló a mediados del siglo XX una importante colonia alemana que venía huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Esta mantequería, llamada precisamente mantequería alemana, no solo supo aprovechar muy bien el tirón, sino que además ha llegado milagrosamente a nuestros días. Guten Tag, ¿a qué hay que hablar en alemán? Naturalmente. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Tú quién eres? Pues yo soy Jesús, uno de los hijos de Salvador del Bosque, que es el propietario de mantequería alemana. Soy la segunda generación, exactamente. Llevamos 70 años, la mantequería alemana se fundó en 1952. Lo fundó una señora alemana, la señora Weber, mi padre trabajó para ella y luego compró la tienda. ¿A la que era su jefa alemana? Exactamente, la compró la tienda, sí. Sí, unos años de mucho sacrificio y consiguió el dinero y compró la tienda. Y desde entonces ha pasado a manos españolas, pero muy alemanas. ¿Y la señora Weber, que era una alemana que vivía en España o cómo es? Era una alemana que vivía aquí en España. Y fundó la tienda, una tienda alemana y seguimos la tradición. Porque para nosotros la señora Weber es un ejemplo de cómo se hacían las cosas. Y mi padre siguió con la tradición de ella. Oye, ¿y el negocio se ha exigido hablar alemán? Yo, por ejemplo, soy alemán. ¿Sabes alemán? Yo soy un poco el ministro de Asuntos Exteriores de aquí. ¿Ah, sí? Sí, yo, por ejemplo, pues compro en Alemania, voy a Alemania, hablo con los proveedores, pues claro, hablo con ellos en alemán. ¿Y cómo hiciste para aprender? ¿Con la jefa de tu padre o...? No, hombre, no. He ido mucho al Instituto Alemán y es que me gusta. Y entonces... Yo soy el más alemán de todos. ¿Eres el más alemán de todos? Yo soy el más alemán de todos. De los dos hermanos, el más alemán. A ver, salchichas. ¿Cuántos tipos de salchichas tienes en la tienda? Pues por lo menos tendremos como 15 tipos. ¿Y estas de dónde te las traen? ¿De Alemania? De Alemania, claro. Nosotros ya compramos todo en Alemania. Bueno, pues esta es picante, esta es la de Frankfurt, esta es la Weisswurst, esta es la salchicha de desayuno que se toma en Múnich y se toma como estaza dulce. Ah, ¿para desayunar como estaza? Para desayunar, como estaza dulce. ¿Eso que es para animarse? Para animarse. Lo más típico siempre son los embutidos de Alemania. En teoría, siempre se come para cenar, pan como mantequilla y embutido. Y para desayunar también se suele comer embutidos. Por ejemplo, la de Frankfurt, a 13,90 al kilo, el abocus picante, a 1,40 a la pieza, carne, carne. Ahí no hay ni trampa ni cartón. Esta es salchicha de primera calidad, ¿eh? Esto es otro mundo. Estas galletitas. Sí, sí, a Jesús lo he conocido que me daba mucha pena porque me acuerdo que se ponía en la caja siendo un niño prácticamente, con 14 años a lo mejor. O con menos. O con menos. Y me daba mucha penita porque yo creo que tienen la misma era de mi hija. Pero así es para Avilé. Sí, pero usted está muy bien, entonces. ¿Eh? Yo pensaba que usted era muy joven. ¿Quién? Yo que estoy muy bien. Sí, estoy muy bien. Si te digo la edad que tenga. Ah, sí, pues cuente, cuente. Cuento. No, no lo diga. ¿Y qué encuentra aquí que no encuentre ninguna otra amantequería? A Jesús. A mí me encuentra. Eso sería para encargarlo, ¿eh? Oye, Jesús, ¿y esa foto que tienes ahí? Ah, esa foto. De una cena que hicimos cuando mi padre cumplió los 25 años de propietario de la tienda. Ah. Él ya está jubilado, viene todos los días por aquí, pero ahora con el COVID hay que tener mucho cuidado, no nos gusta que venga. Sus 90 años no queremos que venga, la verdad. Pues mira, este es mi padre, que tiene ahora 90 años. Y luego los demás son empleados. Ah, ¿tú eres este? Yo soy este, 21 o 22 años tenía. A ver, es que los años pasan. Y sin ganas, pasan para... Y este es mi hermano Salvador. Con pelo. ¿Y con pelo? Y con pelo. Los años pasan. A ver, vamos a ver a Salvador, que está por aquí. Oye, ¿y clientes alemanes os vienen aquí? Sí, 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 tenemos mucha clientela alemana también, ¿eh? De empresas destinadas aquí en España, en fábricas que hay grandes, potentes, como Bosch o como Siemens o estos que son alemanes, que vienen a comprar aquí. Porque nosotros traemos directamente de Alemania el 80% del producto. ¿Queréis bajar? Sí, a ver, ¿se puede? Cervezas. Bueno, pero ¿cuántas cervezas hay aquí? Aquí tenemos unas cuantas. Andaremos sobre unos 30, 30 y tantos marcas distintas de cerveza. ¿Y todas alemanas? Y todas alemanas. La vendemos a 75 centímetros la botella. La ley de la pureza. De la cerveza alemana, eso es fundamental. Igual que con las salchichas, ellos no permiten echar químicas. Pues la cerveza, lo mismo, no se le produce química. ¿Qué ocurre? Caducidad. Seis meses. ¿Me puedo preguntar qué se está llevando? Pues comida alemana, porque desde niña estoy muy acostumbrada a tomar comida alemana. ¿Por qué? Pues porque tenía una Freulein. ¿Tenía una Freulein? Cuando era chiquitita, una cuidadora, pero alemana. ¿Qué acostumbró? ¿Usted tenía una cuidadora alemana? Sí, pero en el año Catapún, porque tengo 87 años. En el año Catapún. Ella trabajaba en casa como cuidadora. ¿Usted habla alemán? ¿Qué sensibiliza? Tradicionalmente vengo siempre. ¿Solo por los productos alemanes? Sí, sí, sí. Que no todos hemos tenido una cuidadora alemana. ¿Y eso por qué? En aquella época siempre había una inglesa, una alemana, en ciertos ambientes, ¿no? Y a mí me tocó una señora alemana y que con mucho carácter. ¿Sí? En aquel momento estaba en plena euforia el Hitler y la Alemania nazi. Cuidadora, mira, le ayudan, se llevan las cascuras. Ah, y le van guardando la compra para luego. Me están preguntando que por qué vengo. Claro. Porque tienen cosas buenísimas. Es que me ha contado su madre que tuvo una cuidadora alemana. Sí. Y usted también ha tenido cuidadora. No, no, yo no. A ver, a ver, uy, que ya se van. ¿Por cuánto ha salido? Sí se puede saber. Por 70,54 y lleva cosas riquísimas. Nada, y a vosotros. Adiós. Adiós. Oye, veo que tenéis también otra cosa súper típica de Alemania, ¿no? Las ensaladas. La más típica es la de arenque, arenque con remolacha. Es rosa por la remolacha, claro. Claro. Es típica tomarla el día de Año Nuevo. Ah, sí, se toma ya. Es buenísima para las resacas. Ostras, pues yo no sé si es el revoltijo de arenque con remolacha. Pues es lo mejor que hay para una resaca. ¿Y esa qué precio tiene, Jesús? Pues son aproximadamente 13,85 el kilo. ¿Y las ensaladas que hemos visto, las traen ya hechas de Alemania? Vienen de Alemania. Se piden todos los fines de semana y llegan el martes de la semana siguiente. Todo el fresco viene todos los martes de Alemania. ¿Y viene un camión desde Alemania? Sí, claro. Sí, hoy el día de Alemania es como comprar en la calle Goya. Oye, ¿y con todo lo del transporte que está habiendo ahora problemas y tal? Bueno, este año sí, desgraciadamente tenemos bastantes problemas porque hay bastante escasez de producto también en Alemania. Salame alemán, buenísimo. Nada de grasa, jamón de la selva negra que es ahumado, los pepinos que también es una especialidad alemana. Mira, pero eso es un pepinaco. Estos pepinos los traemos nosotros de Baviera. Nosotros tenemos relación con fábricas allí y los traemos directamente. Lo bueno que tiene es que siempre sale la cosecha y están frescos. ¿Y qué precio tiene este pepino tan grande? Así seguro es el kilo, una cosa así. El famoso codillo alemán. ¡Ah, mira! Previamente ha cocido tres horas. Entonces lo único que hay que hacer es cocerlo media hora más y ya está hecho. ¡Es una maravilla! Entonces en media hora ya tienes hecha la comida. Y el codillo a 7.45 el kilo. Ahora que os tengo aquí juntos, ¿cómo es eso de trabajar mano a mano dos hermanos? ¡Fenomenal! Oye, ¿cómo es que los dos decidisteis continuar con el negocio? Bueno, al final te arrastra. Es que esto si no gusta, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche... ¿Y el secreto para sacar adelante un negocio familiar? Pues muy fácil, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. No hay más. ¿Y hay más generaciones por detrás? Ahí viene una. ¿Y viene pisando fuerte? Pues va a pisar fuerte. Claro que sí. Es otra vez. Ahora te lo enseño. Está estudiando todavía porque tiene 19 años y está haciendo comercio internacional en SIC, ¿sabes? Pues comercio internacional, esto le va a servir mucho para el negocio, ¿no? Pues sí, siempre es bueno ser un poco más técnico, no como nosotros que hemos aprendido a base de luchar las cosas. Salva, ven, hombre. A ver, el tercer Salvador. Oye, Salva, ¿tú cómo vas a llevarlo de trabajar con tu padre y con tu tío? Pues muy bien, la verdad es que sí. La bronca le cae. La bronca me cae. ¿Cómo? ¿Cómo que si hay algo mal? Si hay algo mal, me cruje. ¿En serio? Bueno, Salvador, oye, para despedirnos, vamos a hacer una foto de familia, ¿no? Pues venga, vamos a hacer una foto, venga. Ahora, sácanos la foto. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Adiós, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Y es que las fotos familiares pueden llegar muy lejos. Imagínense, de pastor de ovejas en un pequeño pueblecito segoviano, a CEO de la mayor empresa familiar de España de extintores contra incendios. Y los tenemos aquí, en Armanda del Rey. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y tú eres? Yo soy Pedro Moreno Borreguero. ¿Quién es el creador de Iberext? No, yo soy el hijo del fundador. O sea, que eres la segunda generación. Segunda generación. Somos una empresa familiar. Iberext es una empresa global de protección contra incendios. Nosotros estamos en nuestra sede social de Armanda del Rey, pero tenemos 15 delegaciones más repartidas por toda España. Tenemos como más de 15 ingenieros en plantilla. ¿Cuándo se fundó? En el año 89. Bueno, ya tenéis unos añitos, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Hay un montón de incendios y tenemos que proteger tanto a las personas como a las empresas. De hecho, en el último año hubo nada menos que 16 incendios a la hora en el hogar. ¿16 incendios a la hora? Claro. Eso es muchísimo. Sí. Un simulacro de incendio. Debido a un incidente, puede ser necesario evacuar el edificio. Permanezca atento a más información. Esto, ¿esto qué es? Lo que he hecho es un pulsador de alarma. Director técnico. Hola, Jaime. Sí, esto puede simular lo que es a veces un centro de control. La cámara le dice dónde está el incendio. Incluso el guiado le está marcando la salida de evacuación. Se ha activado la megafonía, como hemos escuchado. Y yo estoy aquí, o sea, la cámara. Se ha orientado donde posiblemente esté el foco del incendio. O sea, que si yo estoy en un edificio y veo que hay un incendio y veo un aparatito como estos, vengo y le doy. Exacto. Y a partir de ahí se activarían todos los sistemas de emergencia. Vale, vale. ¿Y quiénes son vuestros principales clientes? Hoteles, residencias de ancianos, colegios, comunidades de propietarios. Acompañarme. Mira, nunca bajas tus metas. Sigue, está lleno de frases motivadoras. Aumenta tus esfuerzos. Pues Rafa Nadal, pero esto está lleno de frases para animar a personas. Frases motivacionales. Doy lo mejor de mí para todos. Vamos para arriba. Vamos a ver la planta de arriba. Y os presento a mi padre y a mi hermana. Oye, ¿y la idea de poner todas estas frases para motivar? Pues de mi padre. Es un entusiasta de los libros motivacionales. ¿Ah, sí? Habrá leído más de 200 libros. De hecho, la gran mayoría de los libros que tenemos aquí los ha leído. Y nos ha metido esa semillita a todos. Ahora el COVID ha afectado. Ah, hola, ¿qué tal? Encantadaos. Mi padre. Bueno, usted es el fundador. La primera generación. Pero, Pedro, bueno, este despacho es enorme. Esto parece ser el presidente del gobierno. Soy un pueblecito de Segovia. Sí. En el medio, un pueblecito que tiene 100 habitantes. Bueno, allí estuve trabajando en el campo, con los animales. En el 68 me vine a Madrid. Empecé a montar antenas de televisión. Después cambié de trabajo. Estuve repartiendo vino Sabin. Sin ir a la universidad, pude aprender bastantes cosas. ¿Y lo de dedicarte a la seguridad contra incendios? Surgió. Estas son las personas que iniciamos Iberes. Son IberEuros. Me encanta. IberEuros. Es una moneda virtual que tenemos. ¿De verdad? Los empleados de Iberes pueden conseguir IberEuros destacando, siendo mejores profesionales del mes. Entonces, consiguen IberEuros y luego lo pueden canjear por regalos. ¿Por regalos? Claro, por regalos. ¡Qué maravilla! Me encanta. Muchas gracias. Me queda un IberEuros. Luego me dicen por qué los canjeo. A ver. Claro. Donde más incendios se producen, el 80% aproximadamente se producen en el hogar. Porque ¿cuál es el motivo fundamental por el que se producen incendios en una casa? Cerca del 60% es eléctrico. Una casa y cada vela estamos dotando de más medios eléctricos. Y un porcentaje muy pequeño tiene al menos un extintor, que es lo más conocido. En una casa es que yo no tengo nada. ¿Qué habría que tener en una casa entonces? Pues fijaros, aquí hay un montón de cosas. Con un coste ínfimo nos puede salvar muchas vidas y bienes. Casi en lo que nos tomamos una ración y unas cañas se puede tener cualquiera de los elementos que tenemos aquí. Extintores. Los fuegos producidos por baterías de litio no se pueden apagar con facilidad ni con los agentes tradicionales. Para baterías de litio, ahora mismo móviles, ordenadores, patinetes eléctricos, tiene una batería de litio. Y es que además ese tipo de fuegos son complicados de apagar. Entonces por utilizar extintores tradicionales no siempre lo apagamos. Mirad, este extintor para aceites de grasas en cocinas, mirad los 25 litros de aceite para poder apagar. No creo que ni una freidora en casa pueda tener esa parte. O sea, para que podamos, caros de la capacidad que tiene para apagar. ¿Y cuánto cuesta este extintor? Ni 20 euros. Pues yo, Jaime, es que aunque tuviera un extintor en mi casa, sí, es que no sabría ni cómo usarlo. Pues con este, simplemente estirar de la anilla. Sí, no va a salir nadie. Salta el precinto, que lo agarremos de la parte inferior, que por eso viene esta asa para transportarlo. ¿Y esto pesa mucho? No, lo puedes coger. Ah, bueno. Pues simplemente ir haciendo proyecciones. Sobre el fuego y ya está. Sobre el fuego. Ah, ¿y el spray que veo? Bueno, sí es un spray. Sí, sí, esto hace la misma misión. Fijaros, para 5 litros de aceite y simplemente proyectar en una sartén y con proyecciones en la sartén, sencillas, crea una capa de espuma para poder apagar. Este elemento que es muy simple, que es una manta inífuga. Por un lado nos ayuda a protegernos. Si yo tuviera que hacer una salida o una evacuación, puedo protegerme. En el caso de la sartén que me comentas, simplemente apoyándolo, nos vamos y lo ahoga el incendio. ¿Y cuesta mucho dinero tener una manta inífuga? Tampoco, lo mismo. Aquí todos los artículos que veis, por menos de 30 euros, se tiene detectores, estamos hablando de 9 euros, 10 euros. Claro, voy a provocar, porque este es un equipo que genera una simulación de humo. Si os fijáis... Ostras, qué ruido, ¿no? Yo creo que con este ruido nos enteraríamos... Mira, os puedo poner un ejemplo... ¿Y eso son dos velas? ...de un fuego. Aparentemente parece agua. Si lo podéis ver en la ventana, lo que hago es levantar nada más para que se pasen esos vapores y hace ese efecto de enfriamiento. ¿Y esto cómo se podría... qué uso se le da a esto en casa? Lo utilizamos como agente dentro de... o extintores de equipos, o sea, electrónicos... Vale, o sea, que lo que me están diciendo es que ese líquido es el que está dentro de los extintores. En algunos, esto se descubrió... se utilizaba para limpiar componentes electrónicos, que no es conductor. De hecho, mirad, parece como bien decíais que es agua. ¿Y de qué se compone entonces? Pues tiene una base de cetonas y florados, como veis que tira al móvil. Salen burbujas porque está entrando, pero para que veáis el efecto que no es conductor... Pero este móvil era de verdad. Era de verdad, era de verdad. Y no lo tienes que meter luego en arroz. Pues este no va a hacer falta meterlo en arroz. ¡Ostras! Mirad. También le puedes coger, le puedes llamar, hablar con él... Y me fijas, se ha secado enseguida. Sí. Que se seca en nada. Mira, ya está... es que está seco ya. Pero esto que nos ayuda, sobre todo en la protección incunable, sobras de arte... Fijar cómo ha quedado la hoja y pensar ahora mismo en una biblioteca o libros incunables... En un museo, imagínate que se incendió un museo y no lo había pensado nunca. Es una de las aplicaciones que se está dando con este agente, porque el resto sea polvo, agua con aditivos, espuma... Todas esas sí tienen base de humedad y dañan. O sea, que apagando un incendio con un extintor que lleve este producto, no te cargarías los cuadros del museo, por ejemplo. No te lo cargarías. Oye, ¿cuánto se aprende contigo, Jaime? ¿Y ahora dónde vamos, Pedro? Vamos a ver la parte logística y de almacén. ¡Hualá! A ver... Pero, ¿cuántos extintores puede haber aquí? Y bueno, no te sabría decir, pero mantenemos aproximadamente más de 200.000 extintores. Estos extintores hay que revisarlos todos los años. En tu comunidad tiene que estar revisado por una empresa homologada como nosotros. Pues le voy a preguntar al presidente de la comunidad. Seguro que está muy bien. Con bomberos colaboramos. Estas botellas contienen aire respirable. Porque en caso de que se produzca un incendio, el principal enemigo es el humo, no es el fuego. ¿Ah, sí? De hecho, cinco bocanadas de humo te provocan la muerte. Por eso los bomberos tienen que ir protegidos para no respirar ese humo. ¿Y entonces, si no tenemos esto en casa? Si tú tienes toda la casa llena de humo y no puedes evacuar, lo preferible es aislarte en una habitación, poner unas toallas húmedas por debajo de la puerta para que no te entre el humo, y abrir las ventanas y indicar que te encuentras ahí para esperar a que los bomberos vengan a tenerlo. Y aquí es donde realizamos el mantenimiento de estos equipos. Hay que revisarlos una vez al año. Y os los traen aquí vuestros clientes. ¿Y las gafas van por dentro? ¿Se pueden dejar las gafas de ver dentro de la...? Claro. ¿Y esto es cristal? Es un plástico especial para fuego, el cual aguanta una temperatura a 400 grados. ¿400 grados? ¡Ostras! Madre mía. Tengo cuenta de que tienes que estar expuesto al fuego. ¿Cómo es lo de trabajar en una empresa familiar como esta? Pues muy contento de formar parte de Igreja. Súper contento. Somos como una familia. Os voy a llevar a una zona de pruebas. Si conseguimos apagar de forma remota, evitamos poner en peligro a esos servicios de emergencia. Vale. Bueno, es un joystick más parecido a lo mejor al de una videoconsola que pueda tener nuestros hijos. Claro, es un joystick. Y que, fijaros, tan simple como con dos dedos, puedo llegar a manejar ese cañón. Y por lo tanto, esos 3.000 litros por minuto. ¿Lo puedo mover yo? Sí, sí, por supuesto. ¿Esto cómo va? A ver. Ah, vale, vale. Si le apuntas ahí a la cámara, sí. Mira para abajo. O sea que esto, una persona, desde un centro de control, puede activar y poner esto en funcionamiento estando aquí o mejor. Sí, incluso, como veis, mirad, arranca la bomba, mirad si puede tirar. ¡Hala, hala! ¡Qué cáncer! Aparte de los que son extinciones con agua, existen otro tipo de fuegos o riesgos que requieren de un aditivo adicional para poderlo apagar. ¡Mira la espuma! ¡Guau! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¿Y esto se puede tocar sin problema? ¿Es peligroso? No, no, no. ¡Mira qué bombas! Bueno, mi hija, aquí sería feliz. ¿Es para qué? ¿Habréis hecho alguna fiesta así aquí? Alguna, alguna. Y como os digo, en dos, tres minutos, una nave de diez metros, inundarla. Voy a provocar un fuego, fuego. Se produce por un calentamiento. ¡Hala! Entonces. ¿Y esto no explota, seguro? No, no, no. ¡Qué asunto! Si os fijáis, también se conoce como nieve carbónica. Voy a apagarlo para que no se escuche. Pero si os fijáis, ha apagado el incendio. El cuadro puede seguir en funcionamiento y, como veis, como ejemplo, limpio, pues no dañalo. De esta manera podemos proteger cuadros de una industria que, a lo mejor, el proceso productivo es fundamental de que no se pare. Bueno, familia, qué interesante todo lo que hemos podido ver aquí con vosotros. En 2021 hemos facturado más de 30 millones de euros, lo cual supone mucho trabajo. Me imagino. De todas las personas que componemos Iberes, el grupo Iberes, las 280 personas. Yo creo que Jaime es como de la familia, ¿no? Sí, Jaime es de la familia. Se puede poner tan bien. Nada, que aquí los de mi cámara y yo nos despedimos y muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, familia. Y es que esto del trabajo en familia une mucho y produce a veces auténticos milagros. ¿Se imaginan llegar a la tercera generación a base de vender cacahuetes, pipas y palomitas? Pues el éxito de esta empresa familiar de frutos secos se debe, en parte, a su ubicación. Porque aquí, en los años 50, la calle Alcántara del distrito de Salamanca estaba llena de cines y prostíbulos. Sí, sí, han oído bien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién es el Ranz aquí? Yo. ¿Todos? ¿Soy Serrán? Todo Serrán. Pero bueno. Esta es la casa de los Serrán. ¿Pero quién manda aquí? ¿Quién es el veterano? Somos todos jefes, somos encargados y bueno, te presento a mis hijos. Y bueno, la pequeña Eva, aquí la mayor, el más pequeño. Y bueno, pero ¿cuántas generaciones van ya de esta tienda de frutos secos? Llevamos, esta es la tercera generación. Nosotras desde siempre los tres lo hemos visto, entonces pues aunque estuvieses estudiando los fines de semana venías y ayudabas. Pero es que es curioso que los tres hermanos hayáis decidido lo mismo. Y es curioso además que sí, que es muy difícil. Pues sí, tres de tres. O sea que usted, Fidel, es el hijo del fundador. Eso, yo soy el hijo del fundador. Tenemos aquí a Fidel, el abuelo, que en aquella época pues tenía su bigotito. Cuando cumplí 13 años ya empecé a estar con mi padre, a trabajar y bueno. ¿Con 13 años ya estabas aquí con tu padre trabajando? Con 13 años ya hacía falta, entonces había mucha necesidad. Tuve que dejar el colegio y bueno, y ponerme a trabajar con mi padre. Son las mejores patatas de Madrid. ¿Estas? Este señor no se lo va a decir, son patatas light para los que hacemos dieta y son exquisitas, son riquísimas. Es que hay muchas personas. ¿Pero cuántas bolsas se llevan? Cuatro bolsas, catorce o quince euros, ¿no? Cuarenta bolsas, nueve, sesenta, diez euros. Pero Fidel, estas son las que me tenías que haber dado a mí, las de la dieta. Estos señores yo les conozco en la tercera generación. Deberon de abrir su tienda a finales de los cincuenta. Aquí es así, ¿no? Claro, claro. Estaba aquí el cine enfrente. ¿Pero cuántas tines había aquí cuando se abrió la tienda en los cincuenta? Pues aproximadamente unos veinte, en un radio muy pequeño. Mira, ahí mismo estaba el cine Alcántara, enfrente. Donde mi padre se puso la tienda es por estar al lado de un cine. Porque los cines a diario, sobre todo los fines de semana, eran sesión continua, que se llamaba. Que tú te ibas, por ejemplo, con tu chico. Entrabas a las cinco de la tarde y te podías quedar hasta la última sesión, que son las doce de la noche. Te podías ver las películas tres veces. Al estar enfrente nosotros del cine, cuando entrabas y estabas mucho tiempo, pues te llevabas caramelos, te llevabas chicles, te llevabas unas almendras. Hay muchas anécdotas que incluso no se pueden comentar, porque esta calle, hasta el año cincuenta y ocho, esto estaba, eran todo chalers de casas de alterne. ¿Esta zona era de chalers de casas? Esta calle de aquí, esta calle de aquí, la calle Naciones. Vaya historia. La historia de Madrid es muy curiosa. Gracias caballero. Encantado, eh. Adiós. Muchas gracias. Ay, ven aquí, no te escapes. Uy, aquí. Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es usted? Mi mujer. Pero bueno. Pues, 47 años. ¿47 años? Fíjate con el mismo. Aquí está la cuarta generación. Ven aquí. Pero ven. ¡Ven, dame la mano! Pero bueno. Ven aquí. Oye, ¿no te llamarás Fidel también? Casi. Daniel, bueno, bueno. Tiene que buscar algo parecido. Algo parecido. No me dejaron, pero... Pero vamos a ver, Jose. Daniel. ¿Qué te estoy diciendo desde hace no? Nada, nada. Pero ¿por qué? Pero Daniel, tú no vas a seguir con la tienda del abuelo. ¿Te gusta la tienda o no te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la tienda? ¿Qué me decías que ibas a hacer? ¿Bajar a poner bolsas de patatitas, a que sí? Oye, que seguro que tus amigos te tienen envidia, porque no todos tienen una tienda así para venir a picotear cuando quieran. Yo te metes en los bolsillitos. A ver, ¿qué te llevas? Bueno, un paraguas de chocolate. Ay, ay, ay. Oye, ahora que no nos escuchan, ¿cómo llevan tus hermanas lo de trabajar juntos? Os paliáis mucho. ¿Inconvenientes pocos entonces de trabajar en familia? Pues mira, que los domingos no quedamos, porque nos vemos de lunes a viernes 10 horas todos los días. Os tenéis muy bien. Es suficiente ya. El fin de semana no queremos vernos. A ver, ¿cuánto es? 31,70. Vale. De estos del Holbeam quiero, pero de este. Sí. ¿Así está bien? Porque ¿cuántos tipos de dátiles hay? Pues tienes varios. Tienes cinco o seis clases. Tienes el del Jordán, que todos son de países árabes, es fresco, es jugoso, tiene la piel ultra fina, se deshace como un bombón, es divino. Estos también son de países árabes, aguanta más. Y luego tenemos el español de Alicante, igual, que es totalmente natural, no lleva nada añadido, con hueso. Este vale a 10 euros el kilo, este intermedio a 17 y este a 23. Estos vienen de Argelia, que son buenísimos también. Este viene de Israel. Son tan buenos que si ese huesito que tienes lo metes en un tiesto con tierra, te garantizo que te sale la palmera. ¿Te sale una palmera? Te sale, hombre, con su tiempo. Y en la primavera tú tendrás una palmera que se te hará grande y te quedarás alucinada. Una palmera de esas que venden tan bonitas, pues así saldrá. ¿Qué propiedades tienen los dátiles? Dátiles, pues mira, hay expediciones que están a lo mejor 30, 40 días en el Everest y la base de sus alimentos, esto son los frutos secos. Lo único que no debe faltarte en la mochila son dátiles, ciruelas, nueces, almendras e higos, que con eso, aunque te quedaras perdida por ahí un montón de días, estarás perfectamente alimentado. Las pinchitas son 26. Cada vez nos hemos ido especializando más. Tenemos al menos 10 clases de almendras, pero todas españolas. Mientras podamos, pues no traemos ni almendra de California ni almendra de muchos sitios que vienen. 12 cositas, perfecto. Uy, ¿quién se va a llevar todo este pedido? Esto es un montón de costos. Esta señora tan guapa. Hola señora. Hola. ¿Almendra de colores? Sí. ¿Almendra de colores? Busca. Cardillas, pero no dejan de ser almendras. ¿Solo se va a llevar eso? ¿Viene aquí a menudo a comprar cosas? Con mucha frecuencia. Me gusta mucho lo que tiene. La peladilla de colores, las peladillas clásicas y el piñón. Esto antes no podía faltar en ninguna mesa en Navidad. ¿Cuánto cuestan las almendras de colores? Pues mira, por ejemplo, esta vale 4,50 y el piñón 6. Porque el piñón es de los frutos secos más caros, ¿no? Si no me equivoco. El piñón sigue siendo el rey en precio. El piñón es un producto, es muy laborioso para conseguirlo. Se cría, como tú sabrás, en las piñas. Entonces los pinos piñoneros son enormes, son altísimos. El 90% de los piñones tienen que subirse, hombres, subir por un pino. El piñón tiene mucho riesgo. El piñón, de hecho, todos los años siempre hay algún fallecido que se cae del pino. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me estás contando? Se caen del pino. Es un trabajo de mucho riesgo. Por eso tiene siempre esos precios. Oye, Fidel, eso te iba a decir. Estoy viendo que el piñón español de Valladolid es casi el doble de caro en importación. Sí, el piñón bueno que siempre se ha consumido es el español. Ahora, desde hace ya años, viene también de otros países, sobre todo de China. ¿Alguna me cuenta que habéis huido por aquí? ¿Una madre se olvidó de un niño? La madre se despistó. Se emocionó la madre comprando mis almendras, mis avellanas, mis dátiles, mis hijos. Venía con un niño recién nacido, en un carrito. Ah, pero que era recién nacido. Recién nacido. Bueno, pues pagó, cogió su bolsa y se fue. Y se fue y como había gente, pues nosotros tampoco nos dimos cuenta. Entonces salimos aquí a la puerta corriendo y vimos a una mujer que venía. ¡Corre, que te corre! ¡Corre, que te corre! Con la bolsa, sudando, asustada, blanca. ¡Ay, mi niño! Sí, que no te precoces, mujer, que le tenemos aquí. Pero, ¿cómo te ha pasado? Dice, si es que... Dice, si se entera mi marido, me mata. Fíjate. Hombre, olvidarse un niño es lo último. Pero bueno, también pasa. ¿Y usted? A ver, a ver, mira, mira, aquí tenemos... Vamos, a ver, las cuatro generaciones. Oye, pero por lo que venden los puntos secos, dan para mantener ahora mismo a cuatro familias diferentes, ¿no? Trabajando mucho, si se pone el cien por cien del cariño, tiene que venir un cataclismo para venirse abajo. Adiós, adiós, adiós.